Muy bien, ahora yo voy a conversar con la señora María. Señora María, ¿cómo empezó el sufrimiento en su vida? Bueno, él dejó de sostener la cabeza, dejó de hablar, ya no nos conocía. Él dependía de una traqueostomía para poder respirar y de una sondita en el estómago para poderlo alimentar. Entonces, todos los días que nosotros estábamos en el hospital, era siempre una mala noticia, o sea, no había ninguna mejoría. Todo era al contrario, era, él está peor, su situación es mucho más delicada, era algo muy difícil. Él todos los días, para los doctores, él convulsionaba. Le hacían estudios donde, o sea, él físicamente convulsionaba, pero le hacían estudios y en sus estudios no arrojaba que él convulsionara. Bueno, pues de ahí fue cuando empezó nuestro sufrimiento junto con mi esposo, porque para los doctores no había nada que hacer, no había, o sea, no había nada que hacer para él, porque le había, el virus que le entró en el cerebro había dañado completamente muchas partes de su cerebro. Decían los doctores que, que las neuronas, que muchas neuronas que él tenía en el cerebro, habían dejado de funcionar, algunas habían desaparecido a causa de la inflamación que él había tenido, igual parte de su cerebro había sido dañado, entonces no había como él, él volviera a caminar, hablar, o sea, completamente, fue una situación muy difícil. Él estaba sin caminar. Sin caminar. Y sin hablar. Ajá. Fue desahuciado. Sí, los doctores lo habían desahuciado, dijeron que antes de que él recuperara algo era más fácil que él volviera, antes de que él recuperara algo era más fácil que él falleciera. ¿Qué enfermedad tenía él? Una, bueno, fue una encefalitis viral. Ajá. Es una inflamación en el cerebro que poco a poco él fue dejando de, bueno, le dañó todo lo que es el sistema nervioso central, dejó de hablar, de escuchar, no sostenía la cabeza, no tenía movimiento, no tenía sensibilidad en el cuerpo. De hecho, los doctores, este, le picaban así el cuerpo para que él tuviera reflejos, pero no tenía, igual las pupilas estaban dilatadas, o sea, no emitía sonidos, estaba completamente, pues, mal. Nosotros vivimos casi un año así en la casa, no lo entregaron, no, bueno, no lo entregaron para, porque decían que solo era esperar a que él falleciera, o sea, no había nada que hacer. Entonces, nosotros vivíamos. Perdón, ¿él no se quedó en el hospital? Estuvo tres meses internado. Ajá. ¿Y después? Y después yo aprendí a cómo aspirarlo, porque él necesitaba de una enfermera para que lo pudiéramos aspirar, porque su única área de, bueno, para poder respirar era la tracheostomía, porque él había tenido un paro cardioexpiratorio, entonces él ya no podía respirar por él solo. Al principio dependía de oxígeno, después, cuando lo entregaron, yo aprendí a aspirarlo, entonces lo cuidábamos día y noche. ¿Para comer, cómo era? Igual le operaron el estómago, este, le pusieron una sondita por la cual solamente eran licuados cinco veces al día, o sea, él no, lo que él alcanzaba a probar, se le salía por aquí por la, por la, la tracheostomía, igual, este, él se ahogaba, o sea, no había como. Cómo poderlo alimentar solamente por la sondita, era alimentarlo cinco veces al día, solamente licuados, igual pasarle el alimento poco a poco, porque si no, él, tenía, él también tenía reflujo, entonces regresaba la comida y se nos ahogaba. A los ojos humanos era un caso perdido. Así es. ¿Cómo queda una madre mirando para su hijo en esta situación? Bueno, para mí era, al principio yo no lo aceptaba, yo decía que, no sé, que era un mal sueño, que era algo que yo iba a despertar y al otro día ya no, ya iba a ser todo diferente. Yo entré en depresión, todo el tiempo, yo me encerré casi un año en mi casa, porque yo decía, no quería que nadie me preguntara nada de cómo estaba mi hijo, nada, porque yo no podía sostener, o sea, el llorar. Todo el tiempo era llorar, o sea, apenas me preguntaban cómo está tu hijo, yo era llorar y llorar, no paraba de llorar, pero era algo, bueno, fue un sufrimiento muy difícil porque, pues sí, porque no aceptábamos a ver a nuestro hijo tirado en una cama. Después de que él corría, hablaba, o sea, empezaba a decir palabras, o sea, y después él nada, o sea, tirado en la cama sin podernos, ni siquiera, ya no nos conocía, nada. ¿El matrimonio cómo estaba? Nuestro matrimonio, hasta eso fue que se fortaleció un poco, pero, pues aún así, era, pues era una situación muy difícil. Para los dos, siempre, entre nosotros nos apoyábamos, pero aún así era muy, era muy difícil, siempre decíamos que iba a haber una solución, que íbamos a encontrar una respuesta, y nosotros, a causa de todo eso, nos invitaban a las casas de limpias, nosotros fuimos, fuimos, sacudimos con el santero para que, bueno, él nos decía al principio, ¿no?, que iba a haber una respuesta, que él iba a estar bien, pero al pasar del tiempo, él mismo nos decía que no, que la situación en la que nosotros estábamos ya era muy difícil, que el cerebro del niño igual ya estaba muy, muy dañado, o sea, que ya, ya no había nada que hacer. Igual nosotros lo llevamos a las agujas, le ponían agujas en el cuerpo para que, para que él recuperara movimiento y cosas, pero nada funcionaba, lo llevábamos a los imanes, o sea, todos los lugares que nos decían que lo lleváramos, nosotros sacudíamos. Igual le dábamos medicamento homeopático, este, completamente todo lo que nos decían le hacíamos, pero pues nada, no había, pues no había respuesta, no había mejoría de él, él seguía igual. ¿Problemas económicos? Sí, nosotros al principio comenzamos a deshacernos de nuestras cosas para poder, este, solventar los gastos de mi hijo, nosotros gastábamos muchísimo en anticonvulsionantes, en su medicamento del reflujo, o sea, por semana gastábamos muchísimo dinero, dinero que no teníamos porque era, nosotros vivíamos en el hospital de lunes a viernes, entonces, aunque él ya no lo habían dado de alta, nosotros seguíamos, nosotros seguíamos llevándolo a sus terapias, a rehabilitación, con los doctores, que le, que le tocaba, este, que le tocaba darle seguimiento, para, pues solamente para mantenerlo, mantenerlo aparentemente vivo, pero pues, no para que él tuviera mejoría ni nada. No había salida. No había nada que hacer. ¿Cómo que ustedes pararon de sufrir? Nosotros estando en el hospital, a mi esposo le regalan un periódico, y fue ahí que nosotros asistimos a, al Centro de Ayuda Universal, y fue de ahí donde, donde vimos una respuesta, porque nuestro hijo, el primer viernes que nosotros asistimos a la iglesia, este, fue que, fue que vimos una respuesta, el, el niño no dormía durante las noches, él le daban, él convulsionaba, entonces, nosotros era para ya internarlo, pero el primer viernes que nosotros lo llevamos, fue de ahí donde lo vimos, le hicieron una oración, entonces, de ahí fue, él empezó a dormir, llegamos a la casa, y nosotros así como que, no haciendo ruido para que él no se despertara, entonces, de ahí vimos una respuesta, porque para nosotros fue algo grande, porque era cuidarlo día y noche, o sea, nosotros no teníamos, cómo descansar, porque nosotros si lo dejábamos de aspirar, o algo así, entonces, era su única, la traqueosomía era la única área de, para que él pudiera respirar, entonces, no, no podíamos dormirnos, porque si nos quedábamos dormidos, y a él se le tapaba la, la traqueosomía, pues podía fallecer en cualquier momento, entonces, desde el primer día que nosotros lo llevamos, vimos un gran cambio en él. Ya en el primer viernes. En el primer viernes. Ahora, ustedes tardaron para venir, alguien entregó el periódico para su marido, no es así? Sí. Y ustedes tardaron para venir? Eh, sí. ¿Cuánto tiempo? Los nueve meses que estuvimos en casa, porque desde el momento en el que a él lo internaron, en el hospital, el primer día, a mi esposo le regalaron un periódico, y nunca, pues no, mi esposo nunca creyó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes estuvieron en los brujos, en los eticeiros, para buscar a los brujos, a los eticeiros, ustedes tardaron? No. Para llegar a la universal, tardaron. Sí. Siempre pasa lo mismo. Que sabes usted, que participa de esta programación, usted no tardó para buscar los caminos presentados por el mundo, presentados por las religiones. Sin embargo, el camino presentado por Dios, y el camino presentado por Dios es la fe de uno y en el Señor Jesucristo. Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quizás, para buscar el camino correcto, usted ha tardado. La pregunta es, hasta cuándo, hasta cuándo usted va a soportar esta situación mala que usted ha vivido. Cuando ustedes llegaron a la universal, hicieron las cadenas, perseveraron. Nosotros comenzamos a asistir en los días domingos. Ajá, viernes y domingo. En los domingos, martes y viernes eran los días que nosotros íbamos a la iglesia. Comenzamos a ver muchísimos cambios en mi hijo. Pues sí, igual en nosotros, por ejemplo, yo en mi interior, por ejemplo, yo sentía que el dolor que yo estaba pasando, el sufrimiento que yo estaba pasando, yo sentía que era algo que, o sea, yo siempre decía, yo siento que mi hijo va a estar bien, pero aunque él llegara a estar bien, yo siento que todo este dolor y todo este sufrimiento que yo tenía, yo sentía que nunca lo iba a poder superar. Siempre sentí que ese dolor iba a estar conmigo. Entonces, desde el primer día en el que yo fui, yo sentí mucha paz, mucha tranquilidad. Salió de mí tanto dolor, tanto sufrimiento. O sea, yo dije, de aquí soy porque yo dije, yo tengo fuerzas, yo estoy bien, yo tengo paz, tengo tranquilidad. Yo dije, yo tengo fuerzas para sacar a mi hijo adelante, porque anteriormente yo, o sea, mi hijo estaba mal. Y emocionalmente yo estaba mal, deprimida, o sea, no tenía yo fuerzas para, pues, para sacarlo adelante. Entonces, desde el primer día en el que yo llegué, yo sentí la diferencia en mí también, porque yo dije, fue lo primero que yo se me vino a la mente, yo dije, yo de aquí soy. Yo dije, le di gracias a Dios por haberme quitado todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Y Dios me dio la fuerza para luchar los domingos, los martes y los viernes. Y vimos una gran respuesta a nuestro hijo. Ahora nuestro hijo, él camina, él habla, él escucha. Anteriormente le habían hecho estudios estando en el hospital, donde arrojaban que él ya no escuchaba. Y dijeron, si no escucha, lo más lógico es que tampoco vea. Entonces, si no escucha y no ve, tampoco va a hablar. Tiempo después, estando en la iglesia, él hicieron los mismos estudios. Y los estudios arrojaron donde él está al 100, no tiene ningún daño, no tiene nada, completamente nada de lo que él tuvo. O sea, antes de la enfermedad, él hablaba y caminaba. Sí. Quedó enfermo, quedó sin hablar y sin caminar. Sí. Y ya no escuchaba. No. Y hoy, camina, habla, escucha. Es una vida normal. Completamente normal. De hecho, al principio, cuando él empezaba a recuperar, bueno, que empezaba a caminar y todo eso, decían los doctores que él necesitaba apoyo de una escuela especial porque era un niño especial. Pero nosotros siempre nos aferramos a Dios a pedir, a hacerle a nuestras cadenas. Y mi hijo no depende de una escuela especial, no depende de terapias, no depende de rehabilitación, de nada, completamente de nada. Solamente dependemos de Dios. Una vida normal. Una vida completamente normal. Igual nuestro matrimonio fue restaurado. Igual nuestro matrimonio fue restaurado. Nosotros vivimos como pareja felices. Mi hijo completamente sano, nuestra economía. Nosotros teníamos deudas grandísimas. Nosotros logramos pagar nuestras deudas. O sea, completamente transformada nuestra vida. ¿Los tormentos espirituales desaparecieron? Desaparecieron, mi esposo durante las noches no dormía, él se le subía al muerto, o sea, no había tranquilidad. Igual cuando mi hijo estaba enfermo, él tenía pensamientos de suicidarse. O sea, y ahorita completamente es diferente. Él con pensamientos de quitarse la vida. Sí. Usted con depresión. Sí. Pero todo esto desapareció. Todo, completamente todo. Pararon de sofrir. Así es. Señora, que Dios la bendiga mucho más. Gracias.